Ahora sí, cronometro en cero, señoras y seriores, ya estamos viviendo y compartiendo con todos ustedes, River y Boca. Penotazo largo de colazo para que vaya a buscar la pelota para ya Carrizo, que finalmente es titular en el equipo de bajo el centro, para que vaya Gigliotti, la buscaba Gigliotti y se basaba Caleri. Va saliendo con la pelota roja, presiona, señores, penal, penal para Boca, penal para Boca, le pegaron a Meli. Sin darse cuenta, Rojas quiso rechazar, me parece que nunca lo vio a Meli. Quiso rechazar a los segundos del partido, creo que nunca lo vio el hombre de Boca que lo tenía en su espalda, ni siquiera lo imaginó. Lo derribó adentro del área, no dudó el árbitro del fino y miren cómo arranca el partido. A los 20 segundos ahora tenemos 30, hay penal para Boca. La infracción fue cometida antes de los 15 segundos. Una acción rápida, demostrando Boca por dónde venía el camino, ya se ganó una amarilla, algún jugador de Río de Río. Al lado, siguen protestando los jugadores de River, ese movimiento rápido de Carrizo que denunciaba por dónde va a ir Boca. La velocidad, precisamente, la llegada de Meli. Y la caída del jugador de Boca ante la protesta. Es Rojas que le pega a Meli tratando de rechazar y Delfino no dudó. Señoras y señores, va Gigliotti, penal para Boca. Ahí va, Gigliotti. Atacó Baro Vero. Atacó Baro Vero, señoras y señores. Atacó Baro Vero. Otra vez ahora para Picculichi, la rechaza Alcatadías, el rebote lo favorece a River. La tiene para acá el jugador de River. La tocó Mora, Mora para Bancioni. Tiene ganas de pegarle, le pega, le salió un busca pie, Picculichi al alto. ¡Gol! 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 ¡Der River, der River, der River, der River! Y se dio entre zurdos. Bancioni le quiso pegar al arco, le salió un pase. Apareció Picculichi, qué calidad. La puso con el pie abierto contra el palo derecho de Orión. 16 minutos, 16 minutos. Picculichi, golosina Picculichi. Dice que River le está ganando a Boca en un principio de clásico impresionante, infartante. River 1, Boca 0. Las dificultades, Boca la tiene y lo venimos apuntando por su costado derecho. Y es por allí donde Bancioni consigue desequilibrar al equipo de Arroa Barrena. Aquí van a ver, Bancioni libre, solo. Va a sacar el remate. Y Picculichi con mucha libertad también. Ya había ganado espaldas. Saca el remate. Y se convierte en él. Enojó Caleri porque interpretó que había habido un golpe de parte de Ramero Fores Mori que no fue tomado en cuenta por del fin. No coordina Boca los movimientos por su costado derecho. Meli se va mucho al medio. Marín queda muy solito. A Herber no le alcanza para cubrir.